Hola, soy Luciana Muselo. Y esto es una estatua. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. ¿Quieres probar mi poder? ¡Cara de...! Volumen 1. Este 4 de febrero en el Wonder Bar se presentan Polvo, Toño Cepedo y Hombre Pez. Y en un segundo ambiente, DJ Quimbolito y DJ Patán. Y este miércoles 8 de febrero en Casa Mitómana, Invernadero Cultural se lanzan dos libros de objeto que hacen dialogar la literatura, las artes visuales y el diseño. Un cuento de Gabriela Ponce. Con fotos de Camila Carrillo. Y un poema de Paola Proaño. Con pintura de Francisco Maldonado. Tienen que ver el nuevo videoclip de Nicola Cruz para Sansa. El video fue hecho por la artista visual brasileña Renata Chebel. Esta canción es parte del nuevo EP de Nicola que salió a través de Multiculti. Se llama Cantos de Visión. Llegué en el video para el single... ¿Ladrillo de qué? ¡Ladrillo! Chequen el video para el single de Lladrillo de Cristal. Se llama Océano y es parte de su nuevo álbum La Masa Transparente. Y los corrientes ya lanzaron su nuevo disco Sobremesa. Está disponible en Claro Música y pronto lo van a poder encontrar en todas las plataformas. Chequen nuestro artículo Aleluya Gorilas en donde se especula que podría esperarse del nuevo disco de la banda. The Pound se va de gira a Colombia y hasta ahora tienen confirmados varios shows acústicos en Pasto, Cali y Bogotá. Bacolau Bacolau anunció que va a ser un nuevo video y convocó a los extras a través de Facebook. ¿Y vieron este nuevo festival que está circulando en redes? Es delgarísima Music e incluye nombres como Natalia Lafourcade, Atrecio Pelados, Animal, Pasca, Nicola Cruz, Fidel El Curi. Y esto fue todo para esta semana. Nos vemos la próxima.